Bien, vamos a hacer el tercer ejercicio, o sí, bueno, problema resuelto de examen de selectividad del bloque de campo magnético, bien, y bueno, esto es una cuestión, seguimos con cuestiones, ahora luego seguiremos, cuando veamos unas cuantas cuestiones haremos problemas, ¿de acuerdo? Ya sabéis que en el examen pues hay cuestiones y también problemas, bueno, me dice denunciado esta cuestión, una partícula de carga positiva Q se mueve en la dirección del eje X con una velocidad constante A, y entra en una región donde existe un campo magnético de dirección I y valor constante B, dice A, determine la fuerza ejercida sobre la partícula en módulo dirección y sentido, B, razone que trayectoria seguirá la partícula y efectúe en el esquema gráfico, C, ¿qué sucede si el protón se deja en reposo en el campo magnético? Bueno, nosotros sabemos que, bueno, vamos a dibujarlo primero, los ejes, ¿de acuerdo? Este sería el X, este sería el Y y este sería el Z, y me dice que la carga positiva Q se mueve en la dirección del eje X, ¿de acuerdo? Con velocidad constante A, vamos a suponer en dirección del eje X, lo pongo así, voy a ponerlo de otro color, de este color, ¿de acuerdo? Este sería el vector velocidad, luego dice, entra en una región, en un campo magnético de dirección I, en la dirección I, ¿vale? Positiva, así, este sería el campo magnético, ¿de acuerdo? Este sería el campo magnético. Bien, bueno, pues vamos a ver qué nos daría. Nosotros sabemos que toda carga eléctrica de movimiento dentro de un campo magnético, pues se ve sometida a una fuerza, ¿de acuerdo? ¿Cómo se calcula esa fuerza? Pues el valor de la carga por el producto vectorial del vector velocidad con el vector inducción magnética, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué me dice? Que la carga es positiva, luego yo aquí lo dejo positivo, ¿de acuerdo? Bueno, pues sería Q por, esto es vector, ¿bien? Sería Q por el producto vectorial, bueno, pues vamos a hacerlo I, J, K, y ahora ponemos vector velocidad, el vector velocidad y ahora vemos que solo tiene componente en el eje X, ¿de acuerdo? Luego será en el componente en el eje X y además su valor vale A, luego A y aquí 0 y aquí 0. Bien, y luego el vector de inducción magnética vemos que solo tiene componente en el eje Y, ¿de acuerdo? Y de valor B, por lo tanto aquí sería 0, B y 0, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues si nosotros hacemos ese producto sería este por este por este, me da 0, este por este por este, es decir, A por B, K, luego hemos dicho este por este, este por este, 0, este por este por este, 0, este por este por este, 0, y este por este por este, 0. Luego a mí me da, bueno, antes teníamos Q, lo pongo aquí, Q, por lo tanto eso es lo que me da, Q por A por B y el vector K, luego como vemos, la fuerza tiene componente K positiva, luego yo podría dibujarla como me están diciendo, así estaría, así estaría el vector fuerza, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto vale su módulo? Pues Q por A por B, ¿de acuerdo? Bien, ahora me dice, razone qué trayectoria seguirá la partícula y efectúe un esquema gráfico, bueno, la trayectoria, como la fuerza siempre es perpendicular a la velocidad y además es constante, pues la trayectoria será una circunferencia, ¿de acuerdo? Sería una circunferencia, voy a intentar dibujarla, que aquí no se puede bien, sería una circunferencia más o menos así, ¿de acuerdo? Y el vector fuerza iría hacia el centro de esa circunferencia, ¿de acuerdo? Luego describe una circunferencia y luego dice, ¿qué sucede si el protón se deja en reposo en el campo magnético? Bueno, pues si el protón se deja en reposo, quiere decir que su velocidad es 0 y si su velocidad es 0 quiere decir que, bueno, lo voy a poner en forma de escalar, sería Q por B, por V por B, por el seno del ángulo que forman V y B, y como me dicen que la velocidad es 0, pues esto sería 0, luego algo por 0 es 0, pues lo que obtendríamos es que la fuerza vale 0 en el caso de que la partícula esté en reposo, y ya estaría terminada esta pequeña cuestión teórico práctica. Y como siempre, le voy a pedir que si quieren que continúe haciendo vídeos, simplemente tienen que darle a me gusta en mi fanpage de Facebook, que, bueno, pues lo encontráis como cómo se resuelve la física, ¿de acuerdo? Ahí encontraré mi fanpage. Venga, gracias.